Padecer y sufrir. Te enseñan a vivir. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un gran invitado en la casa, con ustedes, Martín Muñoz. ¿Cómo estás, Martín? Qué barro, barro. Pues aquí, hermano, feliz de la vida. Como debe de ser, feliz, feliz. Familia del Dicho, el día de hoy con un gran capítulo. ¿E interpretas a un agente? En esta ocasión hago un abogado. Un abogado. Un abogado. ¿Cómo de tu abogado? Pues mi abogado es un abogado de los derechos. O sea, esto no es chueco. Ok. Este sí saca. No es de los malos, ¿no? Entonces, ese abogado saca de la cárcel al protagonista, Joselo. Cosa que me da mucho gusto porque sacar a alguien de la cárcel es complicado. Ay, dice, lo digo por experiencia, familia del Dicho. Yo lo intenté como 10 veces y no he podido salir. Pero tienes toda la razón, ¿no? Justamente en este capítulo vemos el tema en el cual muchísimas personas no aprenden el valor del dinero y cuando les dejan de dar esa lana, buscan por medios malos, ¿no? O a veces caen en trampas, como es en el caso de este capítulo, que el pobre Joselo está engañado y cae en una situación que lo lleva a la cárcel. Él es incercunbable ni responsable. Responsable por haber estado en el momento equivocado con la persona equivocada que de repente le das tu confianza porque es amigo, pero no sabes. En fin, esto es una cosa que pasa todos los días. Realmente es verdad lo que sucede. ¿Conociste alguna vez a alguna persona que haya vivido alguna situación similar a la de este capítulo? Sí, claro. Es un patrón que se repite muchas veces. Cuando tienes necesidad, de repente te juntas con amigos que andan en malos pasos y de repente ya estás involucrado y ni siquiera sabes a veces que estás involucrado. ¿Cómo puedes evitar involucrarte? Porque a veces no te das ni cuenta. Te dicen, es que es de compas. Sí, yo creo que esto es una cuestión de educación desde la familia. Que te enseñen. Y más en estas épocas en las que tienes que andar bien abusado, confiar en la gente que tienes que confiar y desgraciadamente desconfiar. Porque antes en otras épocas uno era bien confiado y la gente no era tan como es ahora. La sociedad ha cambiado muchísimo y bueno, pues también es culpa del sistema que todo esto suceda. Entre más corrupción, pues más la delincuencia abarca, muchos más campos. ¿Qué le aconsejas el día de hoy a la sociedad que están escuchando? Bueno, yo le aconsejo a los familiares, a los padres de familia que procuren pasar más tiempo con sus hijos, que realmente los conozcan, que aconsejen a los chavitos adolescentes, que les den oportunidad de entender, de hablarles de todo sin tapujos y sin problema, para que ellos desde muy jóvenes sepan diferenciar entre una buena amistad y una mala amistad. Me gusta muchísimo eso, familia. He dicho desde jóvenes, decirles cómo está el tiro, cómo está la vida. Y es por eso que yo los invito a que no se pierdan este capítulo de Como Dice el Dicho, porque sin duda van a aprender muchísimas cosas, se van a identificar con algún personaje de esta gran historia. Mi Martín, siempre es un lujo tenerte en esta producción. Muchísimas gracias. Yo feliz de la vida de participar como siempre, gracias al Dicho. Gracias por invitarme y feliz y saludos a toda nuestra audiencia. Saludos, familia del Dicho. Los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!